¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien el día de hoy porque venimos no más y no menos que a ver algo épico. ¿Sí señores? Momentos divertidos, momentos graciosos, momentos what the hell is going on en Fortnite. Señores, vamos a reaccionar. Evidentemente el video original y los créditos están en la descripción para que vayan a apoyar a los que han hecho estas jugadas graciosas, interesantes y divertidas. Deja tu me gusta antes de comenzar, ya que yo he demasiado a que suba más contenido como este y suscríbete si no lo has hecho. Aquí tenemos el video original, vayan a checarlo y pues bueno, vamos a empezar. Ok, ahí lo tenemos. Pone una trampa. Se echa una manometa. Otra manometa. Le dispara. Otra manometa. Y pues vieron el resultado, una locura, ¿no? Ahí tenemos al ninja haciendo de las suyas. Como siempre, a ver, compañero ninja, saltas. Tres sesenta. Nosco. Se hizo un tres sesenta en 360. ¡Oh! No, es cierto. Saltó de un cohete a otro cohete. Oh, qué cool, eh. Se avienta muchas granadas. Se me hace que va a matar a alguien con esas granadas. ¿Quién sabe? Ah, no, sí, ya mató a uno. ¿Mató a dos? ¿Mató a tres? ¿Mató a cuatro? ¿What? Mató a un chorro con las granadas. What the fuck? Ok, rifle de caza, compañero. Hora de humillar. Pam, 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 pam. ¡Uy! Oye, ¿por qué gritas, compañero? No os asustéis. La cara que hace el tipo. La cara. ¿Qué onda con esa cara? Ok, ok. Ahí tenemos a Tiffu. ¿Qué rayos? Lo mató un headshot. ¿Cómo le tira el árbol, eh? Oye, mira, pero qué velocidad es esa. What the fuck? Cuatro. Tiene cuatro escopetas el inventario. Tiene cuatro malditas escopetas. ¿Qué es eso? Que son una ametralladora de escopetas. ¿Y ese qué está haciendo? A ver. ¿Qué? No entendí, no entendí ese clip, la verdad. No lo entendí. Bueno, en el menú de carga. Ahí está. Bueno, antes de empezar la partida. ¿What? Ah, se salió. Lol. Tenemos un misil teledirigido. Que creo que ya lo quitaron en el juego. No estoy seguro. Algo leí por ahí que lo habían quitado. Da vueltas como loco. Ni siquiera vi qué pasó. Pero lo mató. Hice la última kill, eh. ¡Uf! Está casi humillado. Veinticinco de vida. Y el otro no latina nada. ¿What? El otro no latina nada. Maldición, eh. Tiene bien poquita vida. A ver qué pasa. ¡Uy! Volando, volando. ¡Headshot! ¡Uf! Qué clipazo. ¡Clipazo! Sniper. Sube, sniper. Sube, 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 sube. Y... No, scope. ¡Nombre! ¡Se pasó con ese no scope! Ok, vamos a ver qué pasa aquí. ¡Compañeros! Se fue volando ese fugazo. ¿Qué fue eso? ¿Un no scope con el rifle de asalto? No latina nada. No latina nada. No, ¿qué es eso? ¿Por qué no se acerca? Si tiene una escopeta. Lo van a matar. Nunca confíes en la gente que se pone a bailar enfrente de ti. ¡Oh! ¡Oh! ¡Aventó el cohete! ¡Aventó el cohete con la granada impulsiva! Se va a salvar, se va a salvar, se va a salvar, se va a salvar. Sí, hay un bug que hace eso, ¿eh? Hay un bug que justo con explota. Y te pega. No, no hay daño de caída, ¿eh? Está muy chido ese bug. ¡Lol! ¿Qué es eso? Mira. El paracaídos lo tenía así como... ¡Como escudo! ¿Se la vio? ¿O fui yo? No puedo construir, no puedo construir. Al menos tiene un saco de boxeo ahí para... Evitar romper algo importante. Importante iba a decir. Pero está golpeando a la pobre silla. ¡Deja la silla! ¡Un saco lo parió! ¡Qué tóxico! Ok. ¡A través de la pared lo mató! ¡Oh, Dios mío! ¿Y mira? El ninja se emociona. ¡Squatting dog! Eh, mira, está muy chido ese overlay, ¿eh? Como que está dentro del... Del camión sete. El vato. Y con... Con la rueda del micrófono como si fuese el... Volante. Eh, está muy chido eso, ¿eh? El vato. Está muy cool eso, ¿eh? Se ve bien chido. Eh, sí es cierto. Tiene 100.000 de vida... El camión de los helados. Es una locura, ¿no? O sea... Tardas creo que toda la partida en destrozar un camión. Mira ahí. Dios mío. Aunque le pegas al círculo azul. Vamos a dormir, ¿eh? Lo van a romper. Queda 3.000 de vida. Pronto. Y les da uno de metal. Lol, esa cosa. Hay un arbusto. Va a ser un arbusto, se me hace. Ah, no. ¿What? Va a ser un headshot o algo así, bien loco. ¡Uh! ¡Uh! Ok, compañero, caes. Te metes. Y te empujan. Wait, what? I'm glitching. I'm glitching, guys. Do you guys see this? Wait, what? I was glitching. Se glitchó el vato. Se atoraron. Odio que me pase eso. Que se quede atorado en la puerta, lol. Los van a matar por mentos. ¡No! ¡No te mueras! ¡Oh! Con el arco. Ok, ok. Los gritos, eh. ¡A volar! ¡A volar! ¡Pum! Esta skin está muy chida, eh. La del esqueleto. Es súper rara, ¿no? ¡Ah! Le encerró con una granada adentro. ¡No! ¡Se esconde con el cohete! ¿Qué? Saca el sniper. La galletita. Al ataque. La galletita. Reacciona. Le atacan desde arriba. ¡Nosco! ¡Oh, my God! Pobre vato. Apenas va cayendo ya. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Pobrecito. What the fuck? Está viendo el piso. ¡Hala! ¿What? ¿What? Mira cómo voltea para todos los lados. ¡Ya mátalo, por Dios! ¡Qué burla, eh! ¡Qué burla más grande! ¡Pobre noobcito! Ok. Creo que yo no un misil tele dirigido. Y encontré al vato y le puse una trampa. ¡Le cerró la puerta con la trampa! Ok. Granada de impulso. A ver qué hace. ¡Wow! Este le aventó muy lejos, ¿no? ¡Lo sacó! Y lo mató. Ok. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Lo va a encerrar. Lo encierra. Y le pone trampas. Buena kill, ¿eh? Buena kill. Compañero, ¿lo bajás? Bows a Bess Mix. Me da risa los memes que usan francés, ¿no? Que el de las banderitas. Y sale Bows. No sé qué. ¡Uy! ¡Uy! Bueno, lo bajaron. Pues no tiene nada gracioso esto. Donde que le bailan la... Ay, lo mata. Lo mata el vato. Headshot. No, no es cierto. ¡Uy! Otro headshot. ¡Uy! Otro headshot. ¡No! ¿Qué es eso? Si se hace ese headshot, no. La neta. Bueno, ya si hubiera hecho un cuarto headshot. Yo creo que el locuro hubiera sido poco, ¿eh? ¡Va a su caso! ¡Vuelta! ¡Va a su caso! Bueno, también están encerrados en un pozo. Pero bueno, mi gente, espero que les haya encantado este reaccionando épicamente a momentos divertidos forniteros. Ya saben que en la descripción tienen todos los créditos para que vayan a ver a los originales, a los que han hecho esto. A los que se han esforzado en hacernos reír. Pero bueno, gente, te puedes suscribir al canal si eres nuevo y dejar tu buen me gusta. ¡Nos vemos!